Es un emprendimiento nuevo que queremos demostrar un poquito de la belleza que tiene la ciudad de Paraná. Lo que estamos haciendo en estos días, vamos a estar todo el fin de semana largo, a partir del día viernes. Ya desde la una de la tarde no pueden venir y encontrarnos. Vamos a hacer unos paseos náuticos, recorremos toda la costa de la ciudad y vamos a darle una mirada desde el río, que es algo que no se conoce mucho en la ciudad. Tenemos el pasito más largo, que dura más o menos 45 minutos. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp para reservar su lugar. El número de teléfono es 343-480-4480. Nos mandan un mensajito y ya coordinamos ese. Ese salimos cada una hora más o menos y dura 45 minutos. Sí, tenemos un fin de semana muy lindo, el clima nos va a poder acompañar y tenemos 12 personas que pueden venir en la embarcación. ¿Cómo viene el río? Contame, ¿viene creciendo? Viene muy lento, creciendo, pero tenemos perspectiva de que va a mejorar un poco más. Así que los esperamos para poder disfrutar de este hermoso paseo. Estamos a tres minutos del centro de la ciudad y tenés una vista totalmente distinta. Ves el río, ves el lado de Santa Fe, ves Paraná y podés disfrutar, como vos decías, los lapachos, los colores que tiene la ciudad y conocer lo que es esta ciudad muy linda. Aparte, bueno, uno puede ser la embarcación, después ya me vas a contar los horarios, obviamente remarcarlo nuevamente, pero en esta embarcación hasta vos podés plenar tu casamiento acá arriba. Ya hemos tenido algunas propuestas de casamiento, así que esperamos que este fin de semana, ¿quién dice que pueda haber una sorpresa? Muy bien, recordame los horarios nuevamente y sobre todo el costo que tiene, ¿qué costo tiene? Tenemos horarios a partir de la una de la tarde, vamos a estar del viernes al día lunes, de una a seis más o menos y tiene un costo de los paseos, 1.700 pesos los mayores y el cruz al Islote Curupí te sale mil pesos. Mil pesos, muy bien. ¿Y un paseo que dura aproximadamente? El paseo dura 45 minutos y el Islote es el traslado y la excursión dentro del Islote dura una hora más o menos. ¿Podés traer mate, podés traer lo que quieras para disfrutar estos 45 minutos? Lo que vos quieras, podés traer mate, podés traer una bebida, si haces el Islote podés traer tu mascota, así que pueden disfrutar toda la familia de los dos paseos. Mirá que buen dato que tiraste, las mascotas pueden venir también a disfrutar del Islote, pueden disfrutar de este paseo, obviamente con todo el control. Con todo el control, con todas las medidas de seguridad, como ya están viendo, tenemos salvavidas para toda la gente, así que es una embarcación segura, que no tiene mucho movimiento, así que toda la gente lo va a poder disfrutar. Nos pueden encontrar en el puerto de la ciudad de Paraná, al lado de la oficina de turismo del parque, y pueden buscar en Google Maps, como paseos náuticos también aparecemos.